Te voy a aplaudir, te voy a aplaudir con seguridad, porque te está aplaudiendo, mira la popular, este sueldo un aplauso para el hermano brasileño, usted, ahí está, amaca, 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 vamos en los prosa viejos, vamos que acabo de lo da, más carita la cosa, vamos a salir al campo, ya grande la cosa, el mayo la flota, el norte tan poca, va a ganar el más hueco, va a ganar el más hueco, va a ganar, va a ganar, va a ganar, y ganó el contador, el aplauso señores, padre y la fronza, y usted, señores, atención madriera, ahí está el campeón de Callao Caballo, no pudo salir, el hombre, hombres que hacen patria a través de los programas, salió de duro, ahí está el patricio Aguilar, está por el mano del campo, ahí lo está tomando la cámara con toda seguridad, lo llevo un poquito, lo cargó el objetivo, lo vuelve a querer, ahí está gineando, vamos que va, vamos que se va, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La pulpera, la pulpera, a ver qué pasa Mauro, Mauro, ha reventado Mauro, señores, él parece fuerza, sigue trabajando, vamos Mauro, que va bien, que Mauro, que buena, que grande, ahí está la financiada, señoras y señores, va a reventar un aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, fuerte el aplauso, Mauro, 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 para Mauro, para Mauro, ahí está el hombre de Chubu, ahí está todo listo señores, el aplauso, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, se puso a ver a la cosa, miren si ven para poderlo, carajo, puede actuar, tiempo, tiempo. Y le sueldo señores, ya estuvo la bienjura, ahí con el Saino, lo tenemos trabajando, ahí está el comunicado con Rosa. Ese Saino se luna, mira, con uno y lo siento, va trabajando con el revente, con esa escuela, se quiera un poco entretenido. Miren, Miguel Quinteno, miren, donde alantos, muchas gracias, le damos y seguimos, y tiene que ver a tu hombre, dentro que está de fiel, no, no, y en ese gato de gano, ahí está tocándolo, viene Rielo, no es ganeado, campeón de Jesús, Rielo, ¿quién es para irlo, para irlo? ¿Usted qué tiene para decir, Rielo? Un enemigo del sur de la provincia de Córdoba, no tenemos a lo de Viral, no es pechero de regal, no busque ahora el colombiano, siempre sobrará el potro, seguramente, no va tocando el colombiano, con las escuelas, como dice Puerto Lanzo, y como dice Samuel Lanzi, esto es patria, y esto es tradición, señor. Usted, Nicolás, me vea, mirando sobre ustedes, compañeros. Me voy al palo, ¿verdad, señores? Ahí usted le va, ahí se levanta el punto de la rodilla, ¿qué le hace, señores? Esto es Saido, y mi amigo Caballero, pero lo que lo damos, lo que lo damos. Este es el pasador, ahora, señores, este es el caballo, voy a estar trabajando entre sí, nos unen con los fierros, no le toquen, muchachos, no voy a tocar, me gusta que lo aplaudan, ahí está, señores, cuando ya suena la campana, y está Nicolás de Brani. ¡Gracias! 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 Todo ocurrido, lo que cargó el mando, lo siguió. Este conmigo besar, salió a lo oscuro listo, señores. El pentafol, la de la zapullida, el balón tucumano, se le ha dado para vecinos, que va a llenar. Y tiempo, tiempo, tiempo. Para el fuerte de presa, el chuelvo.